Esta semana vamos a estar platicando algo que es sumamente importante. Sin corazón no podemos vivir. Al momento que nosotros tenemos ese corazón, es un músculo que hace que nosotros estemos latiendo y viviendo. Empuja la sangre por todo el cuerpo y lo que termina haciendo es prácticamente mover la sangre de un lado al otro. La sangre oxigenada que pasa por las arterias es la famosísima roja que vemos por allá y la azura es cuando ya regresa que ya no tiene tanto oxígeno ni tantos nutrientes. El corazón también necesita oxígeno y también necesita esos nutrientes. Al momento que llega el corazón, esas arterias pueden llegar a sufrir ciertas cositas, pueden llegar a taparse. Generalmente pueden pasar un par de cositas. Al momento que nosotros tenemos mucho colesterol, esa placa se puede empezar a agarrar adentro de la tubería que es esas arterias, las cuales dificultan muchísimo el acceso al oxígeno. ¿Y qué termina pasando con el corazón? Pues esas células que necesitan ese oxígeno para poder funcionar, para que puedan trabajar, dejan de funcionar. Y si es un par de minutos, pues no hay tanto problema. Pero si estamos teniendo algo a largo plazo, pudiéramos llegar a tener y sufrir lo que se llama un infarto. El infarto prácticamente es cuando esas células se mueren y esa parte del corazón deja de funcionar. Parte de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es la parte del colesterol, pero puede haber otros problemas como coágulos, medicamentos y muchas veces otros tipos de drogas o químicos que el cuerpo está en contacto. De esa manera se puede llegar hasta cerrar esa arteria y crear ese infarto. Esto se empieza a acumular muchas veces a placa del colesterol desde que somos jóvenes. Al momento que fumamos, no estamos cuidando nuestro peso y también no nos estamos moviendo y nuestra presión arterial está alta. Todos estos son factores para que esa arteria pueda llegar a tener un problema y crear un infarto. Lo importante que tenemos que saber es que al momento que nosotros estamos subiendo un infarto pueden haber ciertos síntomas diferentes. Podemos tener dolor en el pecho, dolor en el hombro. Ese dolor se puede hasta ir hasta lo que es la quijada y otras partes del cuerpo. Nos podemos sentir cansados y con náusea y muchas veces palpitando. Nuestro corazón diciendo hay algo aquí que no está funcionando. Parte de las cosas que tenemos que subrayar es que en mujeres, personas diabéticas y diabéticas, y también muy importante, en jóvenes se puede ver esto diferente. Y quiero hacer aquí un hincapié en la parte de los jóvenes. Un corazón, realmente cuando pasan los años, y hay que verlo como si fuera el tráfico, el corazón en esas arterias pues tiene una vía principal, que son las arterias grandotas, que es una tubería grandota, 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 pero muchas veces cuando vamos aumentando de edad, nuestro cuerpo empieza a crear vías alternas. Imagínense que hay mucho tráfico, entonces empieza a crear otras callecitas más para poder llegar más rápido. Esto pasa por la edad. Al momento que somos jóvenes, estas arterias no tienen tantas vías que puedan alternarse, que puedan subsidiar si alguna de ellas se tapa. Por eso, muchas veces hemos escuchado que los jóvenes pueden llegar a sufrir estos infartos mucho más fulminantes o mucho más problemáticos que una edad avanzada. Esta es justamente la causa. Pero la buena noticia es que los infartos, cuando tenemos ese dolor de pecho y así, es muy, muy, muy raro. De hecho, es abajo del 2%, pero esto va aumentando por la edad y cuando llegamos a los 65 años puede ser más del 20% de probabilidad. Entonces, esos son los cambios que tenemos que hacer. ¿Qué hacer, familia? Pues, al momento que tenemos ese dolor o alguien de la familia está teniendo estos síntomas, es sumamente crucial poder activar los sistemas de emergencia en 911. ¿Por qué? Como le estaba explicando, que al momento que el músculo deja de tener esa oxigenación y se empieza a morir, pues el problema es que sin corazón no vivimos y cada segundo que pasa son células que se están muriendo. Por eso, cada minuto puede salvar una vida. El hecho de activar lo que son los servicios de emergencia avanzados, esto puede hacer que llegue rápidamente al corazón y podamos destapar o ayudar a ese corazoncito para que siga latiendo. Y es la parte más importante y clave que les quiero dejar, que ustedes pueden salvar una vida. Ustedes pueden salvar su propia vida al momento de entender cuáles son estos síntomas y también hacer su curso de resaltación cardiopulmonar. El CRCP, o también con sus siglas en inglés CRP, eso ayuda muchísimo para poder saber qué tenemos que hacer, activar esa cadena para salvar una vida que cada uno de nosotros lo puede ser. Puede ser nuestros hijos, puede ser nuestra pareja, puede ser un familiar, una persona en la calle, quién sabe, hasta nosotros mismos. Por eso hay que subrayar esta parte. Desgraciadamente, los infartos y los problemas cardiovasculares son de las cosas más frecuentes que nuestra comunidad sufre. Muchos de ellos están aliados a todas las cosas malas que podemos hacer con nuestro cuerpo, la manera que comemos, fumar, la parte de presión arterial alta y todas estas cositas que se van acumulando por el tiempo y que no le ayuda el corazón para que pueda seguir funcionando. Entonces, seguir con esa comida. Esa comida que no quiero que, por favor, crean que los quiero convertir en veganos, vegetarianos y orgánicos. Si quieren, adelante. Pero la idea realmente es que tengan una dieta balanceada. Y como siempre les digo, tienen que hacer la dieta del Dr. Shapiro. La dieta del Dr. Shapiro es asegurarse, asegurarse que toda su casa no tengan tentaciones. Quitar los refrescos de su vida. Agarrar y quitar esas papitas, todas esas cosas que están adentro de su casa, porque de esa manera no hay conversación negativa y no hay esa tentación de agarrar y aventarnos a tomar eso, a comer eso, o también para otros familiares o hasta nuestros propios hijos. Porque de esa manera limitamos mucho el acceso y puede hacer una gran diferencia. La segunda y muy importante es que como adultos, por lo menos tenemos que dar 150 minutos de ejercicio. Y dicen, Dios mío, Dr. Shapiro, me quiere volver una, me quiere mandar a las olimpiadas. Bueno, va mucho más que eso. La idea completa es que si nos movemos y es caminar, y si es de preferencia hacer pesas y caminar, y que nos estemos cansando y sudando un poquito y que nos esté faltando un poquito el aire, porque eso nos va a ayudar muchísimo a crear resistencia en nuestro corazón. Estamos diseñados para estar allá afuera, estar en la jungla, estar en el desierto, estar en todos estos lugares, y ahorita estamos encerrados y muy pocas veces haciendo realmente ejercicio, ni siquiera en la chamba. Entonces son cositas importantes que tenemos que subrayar y hacer. El tercero, que también se relaciona mucho con eso, es la parte del estrés y el estrés tóxico. El estrés tóxico puede cambiar los químicos de nuestro cuerpo, lo hemos platicado antes, y también la depresión y ansiedad no nos ayuda para nada para vivir estas cosas que estamos haciendo. Por eso, familia, este momento, tenemos no que pensar en cuántos kilos vamos a bajar, cuántas libras vamos a bajar, sino cómo en familia vamos a ser mucho más saludables y tener una mejor vida.